Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, y sí señores, llevo bastante sin pasarme por aquí. Y decía, pues cuando ya tenga a mi niña y me recupere, vuelvo a venir a ver a estas muchachas y a contarle cositas. Pero como la niña no quiere salir, señores, hoy es 31, estoy grabando domingo, 31 de enero, mi fecha probable de parto era el 23 de enero. Y Adriana, como podéis ver, sigue aquí, ya se me ha caído la bolsa al suelo, sigue aquí dentro y no le da la gana de salir. En dos días, si no me pongo de parto, pues me lo provocarán y ya tendré menos tiempo de grabaros cositas. Así que hoy os traigo un haul variadito de cosas para la casa, ropita y casi todo, casi todo es de primar. Tengo un montón de bolsas, tengo una que se ha caído, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsas de primar. Así que si no te quieres perder todo este haul de decoración, de cositas de ropa y cositas varias de primar, quédate ahí donde estás. Y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno, chicas, lo primero que os quiero contar es que me llegó hace poquito este paquetito de aquí, de la marca Equa, que muchos ya la conoceréis porque son botellitas para beber agua súper monas. Y como ya se acerca casi casi el día de San Valentín, me parece una idea de regalo y os traigo un descuentazo increíble pues para hacer algún regalito a vuestra pareja o a vosotras mismas, porque hay que estar enamorada de la vida y de una misma. Que si uno no se quiere a uno mismo, ¿quién te va a creer? Pues os traigo unas botellitas que me han llegado preciosas. Yo en el embarazo he estado bebiendo mucha agua porque tienes que beber, pero durante el año me cuesta mucho trabajo pues tener la botella a mano, llevármela a la calle y estar bebiendo todo el día la cantidad de agua recomendada. Y con estas botellas pues como que te motiva, porque son preciosas, porque son súper monas. Y sobre todo una que os voy a enseñar es que estoy encantada y enamorada de ella. La primera que os enseño que yo me he querido pedir es esta de aquí, este modelo. Pero tienen unos modelos preciosos, tiene todavía la etiqueta, no se la he querido quedar para explicaroslo bien. Está hecho en Europa, le cabe 750ml, es de cristal, que es lo que más me gusta porque las botellas de plástico al final pues acaban cogiendo sabor el agua, se puede meter y fregar en el lavavajilla. Y pues eso, contenido hasta menos 10 grados y hasta más de 90 le puedes poner. Y que más os cuento de las botellitas que me encantan, los modelos son súper 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 bonitos. Y yo en esta ocasión me quiero coger esta que tiene todo el... pues como la fundita en mármol, rosita. Aquí lleva la etiquetita de la marca y hace este mármol súper bonito. Luego trae como este agarrador que me parece en oro rosa, súper mono y súper útil. Pues para agarrártelo, para colgarla, para llevarla. Me parece monísimo y súper útil. Y luego trae el taponcito en oro rosa que lo desenrosca y todo es de vidrio de cristal. Bebes tu agüita, que si esto te lo bebes a lo largo del día, por lo menos la mitad del día, te vas a la calle, vuelves, estás todo el día en el ordenador, te la llevas para acá para allá y vas bebiendo. Ya, pues eso, bebiéndote dos botellitas de esta al día, la cantidad suficiente y está genial. Esta es una de las que pedí, que hay muchísimos modelos, pondré algunos por aquí. Y son preciosas. Luego a mi Jimena le quise coger, porque también hay varios modelos de infantil, le quise coger esta. Le voy a quitar el plástico para que la veáis, porque mi niña es fanática del agua. Ya las que me seguís por los blogs y eso lo sabéis, que está todo el día enganchada con su botella de su agua. Esta trae el cordoncito en amarillo. Me parece buenísimo, ahora para primavera y verano. En tono coral y amarillo, con esos flamingos. Esta sí es de plástico. Le caben 600 mililitros. Se puede lavar también en la vajilla y a mano. A ver por aquí, y es una botellita normal de bebé, mirad el pitorrito que lleva. Y pues enroscable. Está genial. Y todo es de plástico, pues es un plástico que no... Porque para los niños de cristal evidentemente no las van a hacer, que las quiebran. Bueno, entonces es un plástico libre de todas las toxicidades y cosas malas que llevan las típicas botellas de plástico. Y por último, voy a enseñar esta, que es la que a mí más me chifla. Y es que es una botella inteligente que te descarga en la app al móvil y te avisa, señores, si te avisa, pita y se ilumina, cada vez que tienes que beber agua. Te recuerda cada media hora o cada tiempo que sea de que tienes que beber agua. Y me parece súper útil, os la voy a enseñar. La caja es esta. Mirad qué bonito es. Y ya os digo que a mí esto me lo hubiesen regalado. Y más contenta que una espacua, porque yo, pues eso, todo el mundo necesitamos beber mucha agua al día. Pero que a mí en particular, pues como que se me olvida. Soy perezosa. Y sí, lo reconozco. Trae su cargador, porque como te va, se ilumina y te avisa, pues trae su cargador para batería. Se conecta al móvil a través de Bluetooth. Y le puedes programar para que te avise en 12 horas del día o las 24 horas, para que vayas bebiendo. Le caben 680 mililitros. Y eso, programable. Y pues, ¿qué voy a contar? Que está genial. Bueno, mirad por aquí, trae la app, os la descargáis y os va avisando de todo eso. Luego el material la voy a abrir y os la enseño en directo. El cargador, aquí lo podéis ver, para cargar la botellita. Y mirad qué preciosidad de botella, o sea, es que es un espectáculo de botella. Es también en oro rosita. Por aquí hace como mármol. Y toda la botella es en rosita. Ahí lleva la marca. Y la parte del culete es la que se ilumina con la luz para que te avise cada vez que tienes que beber agua. La parte de abajo se desmonta y el tapón lo mismo, para cuando quieres fregarla, pues que no le caiga agua. Y esta es como metálica por dentro. ¿Veis que es hermética de estas que aguantan el frío y el calor? Así que, pues, para beber té, para beber lo que te apetezca. Pero me parece una monada. Y eso, os descargáis la app que viene ahí para escanearla. Y os va diciendo en el móvil la cantidad de agua que habéis bebido al día, que me parece genial. Y la parte del culete se ilumina. Así que me parece que está súper bien. Y que podéis aprovechar eso, aprovecharos del descuentazo de San Valentín, que con mi código de normal vais a tener el 10% en todas las botellas. Pero para San Valentín vais a tener el 20%, así que yo que vosotras aprovecharía. Y ahora ya me meto de lleno con el haul de primar, porque tengo muchísimas cosas de decoración para, pues, que ya estamos en la nueva casa. Y las compré hace días, porque aquí en Granada han cerrado perimetralmente y ya no podemos ir. Pero las compré hace un par de semanas o así, y había mucha cantidad. Y como ahora han cerrado, pues supongo que cuando abran volverán a estar las cositas. Yo enseño, primera bolsa, lo primero que me sale, no es de primar, pero lo tenía aquí metido por enseñaros. Y es que lo cogí en Lidl, los otros días son unas tacitas para el té y para el café. Que aguantan, o sea, el vaso no te quemas, pero aguanta un montón la temperatura. Pero tú al tocarlo, pues el vaso está frío y no te quemas. Y me parecen súper monas y súper útiles, pues eso, para, sobre todo el té que yo tomo mucho, pues no quemarte. Y que lo puedas coger al momento y te aguanta la calor. Luego, en primar, me cogí este pack de dos cestas, como de mimbre o de este material, a 8 euros. ¿Veis que una tiene...? ¿Son dos o son tres? Son tres. Son tres cestas. Son dos pequeñitas, o sea, la grande, y dos que van por la mitad. Son tres cestas. A ver, lo abro, para que lo podáis ver. Ahí están, son tres cestitas. Y me parecen súper monas. Para el baño le he comprado el cambiador de Ikea a la bebé. Para tenerle las cremitas, los pañalitos y las cosas de higiene personal, me parecen súper monas. Y para tener en cualquier estantería, en cualquier mueblecito con su cambiador, para tener sus cositas, me parecen muy monas y muy útiles. Así que esto me lo traje. Estaba en este tono de maderita más clara y un tono como madera más oscurito. Luego, ¿qué le compré para el cuarto de las niñas? Pues compré la colección esta, que mirad, el cojín es de tambor, de la película de Bambi. Este salía a ocho euritos. Ahí lo podéis ver. Y mirad qué preciosidad. Es en tono rosita, con los dos cojincitos y el relleno. Deciros que es de estos que se quedan como la mano... Que el relleno es bueno. Y me gusta muchísimo y ya veréis cuando le decore la habitación, porque ahora mismo la tienen con la funda de los nórdicos, las cosas que yo tenía antiguas. Pero le quiero poner esta decoración en la habitación de las dos nenas. Así que le cogí este cojincito, que os lo voy enseñando por aquí. Más cositas de decoración. También cogí, siguiendo con la misma temática, esta funda de cojín, que me parece que puede hacerle... Como tengo un montón de lo que es de cojines de relleno en tono rosa, pues cogí la fundita. Esta es un verde así oscurito. Es de 43 por 43 y sale a 4,50. Y es como de terciopelo, por un lado es liso y por el otro hace rayitas. Y me pareció que los colores, ya que el cojín trae también mucho verde, pues le pillé este en verde oscurito, que creo que le va genial. Ahí se puede apreciar, no sé si con el arroz de luz se ve mejor o peor. Y cogí otro rosa que ahora saldrá por aquí, ya lo que es la funda. Luego le cogí esta mantita, que esta va a ser para la cuna de la bebé. Esta salió en 8,00. Hace este estampado. Todo de hojita. Es también de la misma colección de tambor. Hace estos conejitos aquí, la carita de tambor. Y sale a 8,00. Lo podéis ver por ahí, a 8,00. Y está genial y esta la quería para la cunita de la bebé. Como la cunita es más pequeña. Luego me cogí este... Estos dos paños que son como paños de cocina. Sí, pone paños de cocina. Salen a 6,00 y trae el pack de dos. Ahí lo podéis estar viendo. Uno trae el conejito, así. Y por el otro lado es estampado de conejito. Pero la textura es de toalla. Entonces yo no lo voy a poner evidentemente en la cocina. Yo lo he cogido para la zona del cambiador. Si tienes que secarle el culete. O ponérselo encima del cambiador de plástico para que esté más calentita. Son bastante grandes. Miden 45 por 65. O sea que son bastante grandes. Y lo quiero eso, para ponerlo en el cambiador, en el mueble cambiador que le tengo en la habitación. Para cuando tenga que vestirla, cambiar el pañal o lo que sea. Me viene genial. Y hace conjunto con las mantitas y con las cositas. Más cosas que me salen por aquí. Y para terminar con la decoración de la habitación, me sale esto por aquí. El otro cojín que os he dicho, que me había cogido uno verde y otro en rosita. Pues este rosita es como rosa coral. Tan solo salía a dos euros. Y es puro peluche y pura suavidad. Puro amor. Precioso. Y pues mirad la combinación. Que uno va a ser rosita, otro verde. Rosita que es más bien como color melocotón, ¿no? Y este es el cojín estampado. Entonces le he cogido esos dos colorcitos para que le fuese muy bien al de tambor. Y por último cogí las dos fundas nórdicas. Que estas son de cama de 90. Y cogí dos porque ahora mismo tiene la cama Jimena. Y para Adriana tengo la cuna montada. Aunque de momento tengo por ahí atrás montada la minicuna. Que hasta el verano no creo que duerma en la cuna. Pero como luego irán las dos camitas juntas. Y más adelante. Seguro que las colecciones estas luego ya no las vuelven a sacar iguales. Pues he cogido dos fundas nórdicas. Las de 90 salen a 18 euros. Y le he cogido dos iguales. Pues para cuando estén las dos camitas puestas. De momento le puedo poner una pues adornando la cuna. Remetiéndola así por el colchoncito para que se vea igual. Y la otra a Jimena en su funda nórdica en la cama. Y he cogido las dos para que más adelante. Cuando le quiera poner las dos camitas o lo que sea. Y que estén iguales. Pues luego evidentemente ya no las iba a encontrar ni de broma. Iguales. Así que me he traído las dos. Qué más cositas. Y ya eso es de decoración. Para la casa. Ah, y me queda otra cosita más. Para la habitación de las niñas. Vi esta monada de vela. Tan preciosísima. Que esta sale en 5 euros. Y trae en cristalito. Así como con florecitas. Y es una vela que huele apagada. Huele como entre a vainilla y a limpio. Pero no sé si encendida o lera. Ya me decís vosotras. Si las velas de primar huelen o no. Pero me encantó. El botecito de cristal me encantó. Incluso cuando se acabe la vela. Para poner una pastillita de vela adentro. También me gusta mucho. Para no tirar el packaging. Y esto lo cogí también para la habitación de ella. Para que se vea todo conjunto. Luego, ¿qué más cositas aproveché para coger? Pues las toallitas mías. Estas rosas. Que nunca me pueden faltar. Y siempre que paso por caja. Las tienen en todos los colores. Pero a mí me gustan las rosas. Salen a 1,50 euros. El paquete de dos. Y luego le cogí cositas a Jimena. Que me hacían falta reponerle. Que había muchas etiquetas rojas. Le cogí calcetines. Que de 4 euros. Los 5 pares se quedaban en 2 euros. Ahí lo podéis ver. Y trae pues colores. Son larguitos. Que tenía todo tobillero. Y se le veía el tobillo. No me gustaba. Y tienen rositas. En amarillo mostaza. En burdeo. En colores muy otoñales. Que me gustan mucho. Luego le cogí este vaquerito. En este tono azul. Que me chiflan. Sale a 8 euritos. Y mirad que tono de vaquero más mono. Su talla. Que ya tiene la 4 o 5 años. Porque está muy alta. Muy alta. Y vaqueritos los tenía más estropeados. Y no tenía tanto. Luego me cogí esta camiseta. Que mirad que es puro amor. Ahora ya para el verano. Primavera-verano. Con su nudito aquí. Preciosa. Con el flamingo. De lentejuelas. Y esta estaba en bajada de precio. De 4 euros. Se quedó en 2. También la talla 5 o 6 años. Que aquí en Granada. Pasas del frío y la nieve. A directamente. A asarte de calor. Entonces ya de manguita corta. Que vaya teniendo cositas. Y luego no me pille. Ahí. Le eché también. Este pack de 6 braguitas. De. Pues eso. 6 braguitas. Que estaban en bajada de precio. De 7 euros. A 4 se quedaba. Que está genial. Y son pues como de koala. Y dibujitos así en verde, mint y coral. Que me encanta. Me chifla mucho. Y por último le cogí esta chaqueta. Súper abrigada. Que es esta de aquí. Esta sudaderita. Pero mirad por dentro. Qué gordita es. Súper, súper abrigada. De borreguito. Toda entera de borreguito. Y esta es la talla 6, 7 años. Costó 10 euros. Pero es que mirad. Qué pasada de sudadera. Que es que es súper, súper, súper calentita. Entonces con esto. Ahora cuando ya haga un poquitín más de calor. Pues en vez de llevarla con el abrigo. El pluma es tan gordo. Pues le llevan la sudaderita esta. Que es súper achuchable. Que es como de abrigo. Trae sus bolsillitos. Y mirad los detalles. Ahí la estrellita. En brillillo rosa. Y todo el filo de aquí. De las mangas. Con brillito rosa. No sé si se aprecia. Y con capucha que me gusta mucho. Y sus bolsillitos. Así que estas han sido las compras. Las cositas que le cogí a Jimena. Y yo no me cogí a nada. Porque estoy todavía ahí con él. Con mi barrigón. Y entonces pues nada. Para mí nada. Ya en los siguientes hauls. Pues ya en sí. Y en primaria y todo eso. Me compraré cositas. A ver con qué talla me voy quedando. Y ya os iré contando. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado mucho. Que si es así. Déjame dedito arriba. No me esperabais verme por aquí. Todavía otra vez con la barriga. Pero. Pues eso. Como no sale. Como no sale. Pues digo. Voy a grabar. Hoy que tengo un poco de energía. Me voy a sentar. Y les voy a grabar un poquillo a mi belleza. Porque. Pues en dos días seguramente. Tenga la bebé. Y ya. Pues me tiraré. Un par de días o tres. O una semanita más chunga. Así que luego ya nos veremos. Dentro de poquito. Que os quiero mucho. Que paséis. Y pues eso. Lo mejor que podáis estos días. Y que os quiero mucho muchísimo. Que si no te has suscrito. Te invito a suscribirte. Que hay el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. No olvides activar la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos vídeos. Que el vídeo del parto. Y todos los vídeos de la bebé. Pues. Los tendré por el canal de la familia. Que por allí me podéis ver también. Familia Bombonazo. Lo dejaré por aquí. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero mucho muchísimo. Y chao.